Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Perdón, su gusto. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine... En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los despotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. Me permite... Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, pero... Y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero si... Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si posee un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si posee un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales? ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos en la estrada de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique...? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora de... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte algo... Ni soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo a la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispado de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se halla sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de a su señal de amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.